Hola, soy Jaime Parada, concejal por Providencia, activista de derechos de la diversidad sexual. El Desconcierto ha demostrado ser un medio que ha resultado no solamente informativo, sino que ha sido un promotor de causas de derechos que a mí por lo menos me importan. Leo el Desconcierto porque en un medio busco independencias. Los lectores deben saber que es importante tener medios independientes porque los medios independientes sacan la información de un eje. Hoy día estamos acostumbrados a que haya un eje de los grandes medios concentrados editorialmente, un eje de la versión oficial, un eje de lo que Agustín Edwards y su secuaces quieren entregarnos como verdad oficial, un eje del grupo COPESA que instala todo el tiempo verdades entre líderes de opinión. Y creo que es importante buscar veracidad e independencia informativa fuera de ese eje que tanto más le hace a Chile. Hago un llamado cariñoso y fraternal a los lectores del Desconcierto a apoyar. A pertenecer a la comunidad desconcertada porque necesitamos cuidar los medios independientes y porque necesitamos cuidar medios como el Desconcierto que han hecho una contribución real a la independencia editorial de este país. Yo por lo menos voy a estar ahí para apoyar. Gracias por ver el video.